Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo y triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran, hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde y tú sabías que decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Me dueles, mansamente, insoportablemente me dueles. Toma mi cabeza, córtame el cuello, nada queda de mí después de este amor. Entre los escombros de mi alma, búscame, escúchame, en algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado silencio. Atravesando muros, atmósferas, edades, tu rostro, tu rostro que parece que fuera cierto, viene desde la muerte, desde antes del primer día que despertara al mundo. Qué claridad tu rostro, qué ternura de luz ensimismada, qué dibujo de miel sobre hojas de agua. Amo tus ojos, amo, amo tus ojos, soy como el hijo de tus ojos, como una gota de tus ojos soy. Levántame de entre tus pies, levántame, recógeme del suelo, de la sombra que pisas, del rincón de tu cuarto que nunca ves en sueños. Levántame, porque he caído de tus manos y quiero vivir, vivir, vivir. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo, ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, que es una mirada, triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brisna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es sólo este lugar donde estuviste, estos mis brazos tercos. No es que muera de amor. Muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alba de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo murimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza, y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada, y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable a gritos, dentro de mí quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. Tu cuerpo está a mi lado, fácil, dulce, callado, tu cabeza en mi pecho se arrepiente con los ojos cerrados, y yo te miro y fumo y acaricio tu pelo enamorado. Esta mortal ternura con que callo te está abrazando a ti mientras yo tengo inmóviles mis brazos. Miro mi cuerpo, el muslo en que descansa tu cansancio, tu blando seno oculto y apretado y el bajo y suave respirar de tu vientre sin mis labios. Te digo a media voz cosas que invento a cada rato, y me pongo de veras triste y solo, y te beso como si fueras tu retrato. Tú sin hablar me miras, y te aprietas a mí, y haces tu llanto sin lágrimas, sin ojos, sin espanto, y yo vuelvo a fumar mientras las cosas se ponen a escuchar lo que no hablamos. de otro libro ya del diario semanario. Te quiero a las diez de la mañana y a las once y a las doce del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces en las tardes de lluvia, pero a las dos de la tarde o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría creerte menos que yo, amor mío? La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo, quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar la cojita de repente se mira al vientre y ríe y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción, cojita del pie derecho y también del corazón. Habría que bailar ese danzón que toca en el cabaret de abajo, dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos. Uno es un tonto en una cama acostado, sin mujer, aburrido, pensando, solo pensando. No tengo hambre de amor, pero no quiero pasar todas las noches embrocado, mirándome los brazos o apagada la luz trazando líneas con la luz del cigarro. Leer o recordar o sentirme tufos de literato o esperar algo. Habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas despacio caminar con mis pies e irles diciendo uno, dos, tres, cuatro. Este cielo de México es oscuro, lleno de gatos, con estrellas miedosas y con el aire apretado. Anoche, sin embargo, había llovido y era fresco, amoroso, delgado. Hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto. Si yo tuviera un perro podría acariciarlo, si yo tuviera un hijo le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada pero que fuera largo. Yo ya no quiero, no, yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuando voy a dormirme, cuando. Yo lo que quiero es que pase algo que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato. La jaula que me cuente sus amores con el canario, la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario que me digan algo, que me hablen en metáforas como dicen que hablan. Este vino es amargo, bajo la lengua tengo una escarabajo. Qué bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo, hecho un tonto mirando. siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco. Cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste, untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme, apareces distante, intocable junto a mí. Me miras como a un niño y se me olvida todo y ya solo te quiero alegre dolorosamente. He pensado en la duración de Dios, en la manteca y el azufre de la locura, en todo lo que he podido mirar en mis breves días. Tú eres como la leche del mundo, te conozco, estás siempre a mi lado más que yo mismo, ¿qué puedo darte sino el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres, medalla, ojo de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire, pero la luna está en el cielo y solo es luna, inagotable, milagrosa como tú. Yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué, por algo, porque no es posible poseerte, poseer nada, dejar de estar solo. Con la alegría que da ser un poema o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla, te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos, en la fórmula mágica de tus manos. Un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota, alargado como una gota, y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae, se regenera y cae perpetuamente. Bendita entre todas las mujeres tú que no estorbas, tú que estás a la mano como el bastón del ciego, como el carro del paralítico. Virgen aún para el que te posee, desconocida siempre para el que te sabe, ¿qué puedo darte si no el infierno? Desde el oleaje de tu pecho en que naufraga lentamente mi rostro, te miro a ti hacia abajo hasta la punta de tus pies en que principia el mundo. Piel de mujer te has puesto, suavidad de mujer y húmedos órganos en que penetro dulcemente, estatua derretida, manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva. Mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo, agua para la sed de Dios que soy entonces, agua para el incendio de Dios que alimento. Cuando la hora vacía sobreviene, sabes pasar tus dedos como un ungüento, posarlos en los ojos emplumados, reír con la yema de tus dedos. ¿Qué puedo darte ya si no la tierra? Sembrado en el estiércol de los días, miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre. Imperfecta, mortal, hija de hombres verdadera, te usurpo, ya lo sé, diariamente y tu piedad me usa a todas horas y me quieres a mí y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado. Quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos, enseñar tu retrato a todos los ciegos que encuentre. Quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. En los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños, te deseo de sueño. qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Te invito a comer uvas esta tarde o a tomar café si llueve y a estar juntos siempre, siempre, hasta la noche. pensándolo bien, me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar, que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón, pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas esas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de buscar mujer joven para la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarnos por contagio. Uno es el hombre, uno no sabe nada de esas cosas que los poetas, los ciegos, las rameras llaman misterio, temen y lamentan. Uno nació desnudo, sucio, en la humedad directa y no bebió metáforas de leche y no vivió sino en la tierra. La tierra que es la tierra y es el cielo como la rosa es rosa pero piedra. Uno apenas es una cosa cierta que se deja vivir, morir apenas y olvida cada instante de tal modo que cada instante nuevo lo sorprenda. Uno es algo que vive, algo que busca pero encuentra, algo como hombre o como Dios o hierba que en el duro saberlo de este mundo haya el milagro en actitud primera. Fácil el tiempo ya, fácil la muerte, fácil y rigurosa y verdadera toda intención de amor que nos habita y toda soledad que nos perpetra. Aquí está todo, aquí y el corazón aprende alegría y dolor toda presencia. El corazón constante, equilibrado y bueno se vacía y se llena. Uno es el hombre que anda por la tierra y descubre la luz y dice es buena, la realiza en los ojos y la entrega a la rama del árbol, al río, a la ciudad, al sueño, a la esperanza y a la espera. Uno es ese destino que penetra la piel de Dios a veces y se confunde en todo y se dispersa. Uno es el agua de la sed que tiene, el silencio que calla nuestra lengua, el pan, la sal y la amorosa urgencia de aire movido en cada célula. Uno es el hombre, lo han llamado hombre que lo ve todo abierto y calla y entra. Con la flor del domingo ensartada en el pelo pasean en la Alameda Antigua. La ropa limpia, el baño reciente, peinadas y planchadas, caminan por entre los niños y los globos y charlan y hacen amistades y hasta escuchan la música que en el kiosco de la Alameda de Santa María reúne a los sobrevivientes de la semana. Las gatitas, las criadas, las muchachas de la servidumbre contemporánea se conforman con esto. En tanto llegan a la prostitución o regresan al seno de la familia miserable, ellas tienen el descanso del domingo, la posibilidad de un noviazgo, la ocasión del sueño. bastan dos o tres horas de este paseo en blanco para olvidar las fatigas y para enfrentarse resueñamente a la amenaza de los platos sucios, de la ropa pendiente y de los mandados que no acaban. Al lado de los viejos que andan en busca de su memoria y de las señoras pensando en el próximo embarazo, ellas disfrutan su libertad provisional y poseen el mundo orgullosas de sus zapatos, de su vestido bonito y de su cabellera que brilla más que otras veces. Danos señor la fe en el domingo, la confianza en las grasas para el pelo y la limpieza de alma necesaria para mirar con alegría los días que vienen. los he visto en el cine frente a los teatros en los tranvías y en los parques los dedos y los ojos apretados. las muchachas ofrecen en las alas oscuras sus senos a las manos y abren la boca la caricia húmeda y separan los muslos para invisibles sátiros. Los he visto creerse anticipadamente adivinando el goce que los vestidos cubren el engaño de la palabra tierna que desea el uno al otro extraño. Es la flor que florece en el día más largo el corazón que espera el que tiembla lo mismo que un ciego en un presagio. Esa niña que hoy vi tenía 14 años a su lado sus padres le miraban la risa igual que si ella se la hubiera robado. Los he visto a menudo a ellos a los enamorados en las aceras sobre la hierba bajo un árbol encontrarse en la carne sellarse con los labios y he visto el cielo negro en el que no hay ni pájaros y estructuras de acero y casas pobres patios lugares olvidados y ellos constantes tiemblan se ponen en sus manos y el amor se sonríe los mueve les enseña igual que un viejo abuelo desengañado la procesión del entierro en las calles de la ciudad es ominosamente patética detrás del carro que lleva el cadáver va el autobús o los autobuses negros con los dolientes familiares y amigos las dos o tres personas llorosas a quienes de verdad les duele son ultrajadas por los cláxones vecinos por los gritos de los voceadores por las risas de los transeúntes por la terrible indiferencia del mundo la carroza avanza se detiene acelera de nuevo y uno piensa que hasta los muertos tienen que respetar las señales del tránsito es un entierro urbano decente y expedito no tiene la solemnidad ni la ternura del entierro en provincia una vez vi a un campesino llevando sobre los hombros una caja pequeña y blanca era una niña tal vez su hija detrás de él no iba nadie ni siquiera una de esas vecinas que se echan el rebozo sobre la cara y se ponen serias como si pensaran en la muerte el campesino iba solo a media calle apretado el sombrero con una de las manos sobre la caja blanca al llegar al centro de la población iban cuatro carros detrás de él cuatro carros de desconocidos que no se habían atrevido a pasarlo es claro que no quiero que me entierren pero si algún día ha de ser prefiero que me entierren en el sótano de la casa a ir muerto por estas calles de Dios sin que nadie se dé cuenta de mí porque si amo profundamente esta maravillosa indiferencia del mundo hacia mi vida deseo también fervorosamente que mi cadáver sea respetado me preocupa el televisor da imágenes distorsionadas últimamente las caras se alargan de manera ridícula o se acortan tiemblan tiemblan indistintamente hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados rayas luces y sombras como en una pesadilla se oyen las palabras claramente la música los efectos de sonido pero no corresponden a la realidad se atrasan se anticipan se montan sobre los gestos que uno adivina me dicen que un técnico lo arreglaría en dos o tres días pero yo me resisto no quiero la violencia le meterían las manos le quitarían las partes le harían injertos ominosos trasplantes arriesgados y no siempre efectivos no volvería a ser el mismo ojalá que supere esta crisis porque lo que tiene es una fiebre tremenda un dolor de cabeza una náusea horrible que lo hacen soñar estas cosas que vemos y ahora sí para terminar tres poemitas de los poemas sueltos que costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos de matarlos de aniquilarlos de borrarlos de la faz de la tierra es tratarlos alevosamente es negarles la posibilidad de revivir yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten que rompan el ataúd y digan alegremente ¿por qué lloras? por eso me sobrecoge el entierro aseguran las tapas de la caja la introducen le ponen lajas encima y luego tierra tras 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 paletada tras paletada terrones polvo piedras apisonando amacizando ahí te quedas de aquí ya no sales me dan me dan risa luego las coronas las flores el llanto los besos derramados es una burla ¿para qué lo enterraron? ¿por qué no lo dejaron fuera hasta secarse hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿o por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlo a un río? habría que tener una casa de reposo para los muertos ventilada limpia con música y con agua corriente lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir amanecí triste el día de tu muerte tía Jovi pero esa tarde me fui al cine e hice el amor yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta con tus setenta años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta hiciste bien en morirte tía Jovi porque no hacías nada porque nadie te hacía caso porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías que hacer y al ego se miraba que querías morirte y te aguantabas hiciste bien yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos porque te quise a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste tan corriente tan simple pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste te siento tan desamparada tan sola sin nadie que te ayude a pasar la esquina sin quien te dé un pan me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozabal sola sola terriblemente sola como para morirse llorando ya sé que es tonto eso que estás muerta que más vale callar pero que quieres que hagas y me conmueves más que el presentimiento de tu muerte ah jorobada te achofi me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido nunca ha sido tan real eso en lo que creíste tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos en el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte Sofía Virgen antigua consagrada debieron enterrarte de blanco en tus nubcias definitivas tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste llegar a tu rostro arrugas antes que besos tu casta limpia sellada debiste llevar azares tu último día exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios Sofía Virgen vaso transparente cáliz que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo como las estrellas solitarias pero en las mañanas en la respiración del buey en el temblor de las plantas en la mansedumbre de los arroyos en la nostalgia de las ciudades serás como la niebla intocable hálito de Dios que despierta Sofía Virgen desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra estás bien allí bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo bajo mis manos crece dulce todas las noches tu vientre manso suave infinito bajo mis manos que pasan y repasan midiéndolo besándolo bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche me doy cuenta de que tus pechos crecen también llenos de ti redondos y cayendo tú tienes algo ríes miras distinto lejos mi hijo te está haciendo más dulce te hace frágil suenas como la pata de la paloma al quebrarse guardadora te amparo contra todos los fantasmas te abrazo para que madures en paz esta noche vamos a gozar la música que quieres el trago que te gusta y la mujer que has de tomar esta noche vamos a bailar el bendito deseo se estremece igual que un gato en un morral y está en tu sangre esperando la hora como el cazador en el matorral esta noche nos vamos a emborrachar el dulce alcohol enciende tu cuerpo con una llamita de inmortalidad y el higo y la uva y la miel de abeja se mezclan a un tiempo con su metal esta noche nos vamos a enamorar dios la puso en el mundo a la mujer mortal a la víbora víbora de la tierra y del mar y es lo mejor que ha hecho el viejo paternal esta noche vamos a gozar habría que bailar ese danzón que tocan en el cabaret de abajo dejar mi cuarto encerrado y bajar a bailar entre borrachos uno es un tonto en una cama acostado sin mujer aburrido pensando solo pensando no tengo hambre de amor pero no quiero pasar todas las noches embrocado mirándome los brazos o apagada la luz trazando líneas con la luz del cigarro leer o recordar o sentirme tufos de literato o esperar algo habría que bajar a una calle desierta y con las manos en las bolsas despacio caminar con mis pies e irles diciendo uno dos tres cuatro este cielo de México es oscuro lleno de gatos con estrellas miedosas y con el aire apretado anoche sin embargo había llovido y era fresco amoroso delgado hoy habría que pasármela llorando en una acera húmeda al pie de un árbol o esperar un tranvía escandaloso para gritar con fuerzas bien alto si yo tuviera un perro podría acariciarlo si yo tuviera un hijo le enseñaría mi retrato o le diría un cuento que no dijera nada pero que fuera largo yo ya no quiero no yo ya no quiero seguir todas las noches vigilando cuando voy a dormirme cuando yo lo que quiero es que pase algo que me muera de veras o que de veras esté fastidiado o cuando menos que se caiga el techo de mi casa un rato la jaula que me cuente sus amores con el canario la pobre luna a la que todavía le cantan los gitanos y la dulce luna de mi armario que me digan algo que me hablen en metáforas como dicen que hablan este vino es amargo bajo la lengua tengo una escarabajo que bueno que se quedara mi cuarto toda la noche solo hecho un tonto mirando he aquí que estamos reunidos en esta casa como en el arca de noé blanca irene maría y otras muchachas jorge liceo óscar rafael vamos a conocernos rápidamente y a fornicar y a olvidarnos el buey el tigre la paloma el lagarto y el asno todos juntos bebemos y nos pisamos y nos atropellamos en esta hora que va a hundirse en el diluvio nocturno relámpagos de alcohol cortan la oscuridad de las pupilas y los truenos y la música se golpean entre las voces desnudas gira la casa y navega hacia las horas altas quien te tiene la mano magdalena hundida en las almohadas que bello oficio el tuyo de desvestirte y alumbrar la sala haz el amor paloma con todo lo que sabes tus entrenadas manos tu boca tus ojos tu corazón experto he aquí la cabeza del día salomé para que bailes delante de todos los ojos en llamas cuidado lesbia no nos quites ni un pétalo de las manos sube en el remolino la casa y el tiempo sube con la harina acria enos aquí a todos fermentados brotándonos por todo el cuerpo el alma dice julito que este soldadito de plomo que tiene en la mano recibió un balazo en la nuca y cuando estaba en el suelo vino una serpiente y le mordió la pierna este ya no sirve dice y lo coloca boca abajo y le echa unos trapos sucios encima los tres soldaditos que le quedan en las manos empiezan entonces a pelearse entre sí y se dan de golpes y brincan y uno de ellos monta un caballo por encima de escarpadas cajas de zapatos hasta que cae a un río y hace poch y empieza a nadar por entre las flechas de los indios zumba las flechas y julito y julito saca su pistola y dispara dos o tres veces hasta que cae muerto con las piernas y los brazos abiertos y extendidos y la cabeza inmóvil sobre el hombro derecho yace julito con los ojos cerrados la mano abierta y la pistola a un paso de su mano a almorzar julito grita la mamá desde la cocina y julito brinca se levanta con un resorte y montando un caballo que no conozco se aleja gritando voy mamá el peatón se dice se rumora afirman en los salones en las fiestas alguien o algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta o cuando menos un buen poeta o un poeta decente valioso o simplemente pero realmente un poeta le llega la noticia a Jaime y este se alegra qué maravilla soy un poeta soy un poeta importante soy un gran poeta convencido sale a la calle o llega a la casa convencido pero en la calle nadie y en la casa menos nadie nadie se da cuenta de que es un poeta ¿por qué los poetas no tienen una estrella en la frente o un resplandor visible o un rayo que le salga de las orejas? Dios mío dice Jaime tengo que ser papá o marido o trabajar en la fábrica como otro cualquiera o andar como cualquiera de peatón eso es dice Jaime no soy un poeta soy un peatón y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila mamá tengo la barriga llena de hambre dice y la mamá se ríe y le trae la leche al rato ya dormido se sobresalta y mueve los brazos y las piernas la mano de la madre la caricia la espalda se queda quieto en su plácido rostro el corazón descansa vienen las estrellas en aviones y los caballos nadando y él es el dueño heroico de las cosas como hace rato cuando me dijo señalándola mira papá una mariposa yo la quiero la tomé por sorpresa y extendiéndole las alas sobre la mesa iba a clavarle un alfiler en el lomo cuando él dijo no papá pobrecita lo vi estremecerse pero insistí como quieres que sea tuya si no la mato no la quiero papá no la quiero dijo y tenía el rostro ufano de este momento al ver volar la mariposa liberada un fragmento de poema de doña luz la casa me protege del frío nocturno del sol del mediodía de los árboles derribados del viento de los huracanes de las acechanzas del rayo de los ríos desbordados de los hombres y de las fieras pero la casa no me protege de la muerte porque rendija se cuela el aire de la muerte que hongo de las paredes que sustancia ascendente del corazón de la tierra es la muerte quien me untó la muerte en la planta de los pies el día de mi nacimiento quiero una tota digo a la hora del almuerzo y julito se apresura corregirme no se dice tota papá se dice coca cola bueno quiero una coca cola a los tres años y medio julito aprende nuestro idioma después de habernos enseñado el suyo y su facultad de aprender es mayor que la nuestra de olvidar son muchas las voces que nos ha dado y de las cuales no podemos deshacernos compra unos pipis le digo a mi mujer al entrar al cine y julito me reprende papá son palomitas nos ha enseñado a gustar las películas de vaqueros y las aventuras de tarzán y nos llama la atención sobre las avispas las hormigas y los altamontes cuántas cosas no le debemos a julito sobre todo este espíritu que aprende a recrearse de nuevo en las cosas simples recuerdo su primera impresión de la muerte fue frente a un conejito que murió a los dos días de estar en casa julito me lo trajo de las patitas tieso como un trocito de madera no se mueve papá está muy feo lo tiramos a la basura si tíralo está feo y no creo que nadie nadie diga nada mejor acerca de la muerte ni de la vida y para terminar un poemita que se llama la luna la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas gracias 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 gracias